Creo que en lo que va del año venimos bien, vamos de menor a mayor, arrancamos bien, ganando creo que 3 o 4 partidos seguidos, ganamos a Racing acá, que ya el primer partido fue duro, tuvimos 2 o 3 partidos complicados que los supimos sacar adelante, perdimos un solo partido con Automoto, pero en la mitad del camino empatamos unos cuantos, creo que 3 o 4 acá de local, el partido con tiro que sacamos, como te decía recién, sacamos un empate sobre la hora, pero en líneas generales venimos en alza y estamos con confianza, sabemos que es un campeonato duro y cualquiera te puede llegar a sacar puntos, tanto los equipos que van arriba como los que están sin pelear nada, así que ahora estamos con expectativas altas, esperando que llegue el partido, bueno eso lo hablamos, cualquiera que sea el rival lo íbamos a tomar de la misma forma, íbamos a tratar de buscar la localidad, así que bueno, estamos esperando que llegue el partido y con ganas de jugarlo. ¿En cuánto ha aportado la llegada de Schumacher a este equipo? Creo que mucho, hicimos, ya te digo, los primeros partidos bien, después fuimos decayendo, pero siempre con una misma idea, tratando de ser protagonistas siempre, de ser nosotros quienes proponemos la idea del juego y el transcurso del partido, por un momento es obvio a cualquier equipo le pasa que los 90 minutos tenés minutos de caída, que por ahí las cosas no salen como pensás, o tenés un tiempo bueno y no malo, pero siempre intentando hacer el juego nuestro y tratando de la mayor parte del partido hacer lo que nos conviene, tenemos un equipo creo que interesante, que del medio para arriba somos muy verticales, tenemos buen juego al medio, atrás estamos sólidos, creo que somos uno del equipo que menos goles tiene, tenemos al gordo al arco, que es un arquerazo, la verdad creo que es de los mejores de la liga, así que estamos capacitados y tenemos la herramienta para estar donde estamos y que lo merecemos. Los números hablan por sí solos, un poco lo que vos estás diciendo, pocos partidos perdidos, en realidad uno solo, pocos goles que han recibido, muchos goles, y algo que creo que es una virtud también para el equipo de Unión, es el hecho de que los goles no se concentran en un solo jugador, sino que hay varios jugadores que se pueden hacer presente en la red en cualquier momento. Sí, lo hablaba con vos, el equipo tiene una función y un esquema de juego, tratamos siempre de jugar a lo mismo, no dependiendo de los nombres, sino de un sistema, como te digo, y el que le toca siempre cumple una misma función. A mí me ha tocado jugar con Juanchi arriba, me ha tocado jugar con Mati, le ha tocado jugar a Joaquín conmigo arriba, y la idea es siempre la misma, no tenemos un referente que vos digas que jugamos para este jugador, y es un sistema que se basa en eso. Creo que todos pueden hacer goles, tenemos mucha llegada con los volantes por afuera, por ahí Tommy o Lucha, que le toca estar en el medio, son mediocampistas que rompen, y por momentos también te pueden hacer goles, así que tenemos una variedad de recursos, que eso es lo que también puede llegar a complicar a muchos equipos, porque no sabes bien, como decíamos antes con vos, no sabes bien a quién marcar, no tenés referencia, y al que le toque está capacitado para hacerlo, tenemos un plantel que, si bien no es muy largo, pero los que están están capacitados para hacerlo, y los que le toca están preparados, y los que no están a la expectativa también, con ansias de hacerlo, y todos en las mismas condiciones. Dos historias totalmente distintas, lo que fue el primer clásico, lo que fue el segundo, se ganaron los dos siempre de visitante, ahora esto es un capítulo aparte, más allá de la localía que va a tener Unión, pero siempre el clásico, la semana se vive distinto, se charla seguramente de manera diferente, por más que vos me decías, los partidos se encaran todos iguales, pero sabemos que el clásico tal vez tiene otro tipo de mirada. Sí, sí, es obvio que se vive distinto, es otro ambiente, a pesar de prepararlo de la misma manera, porque nosotros buscamos el uno y jugar de locales, el que viniera íbamos a tratarse el mismo papel, pero bueno, Automoto sabemos que es un equipo duro, pero estamos tranquilos, porque nosotros tenemos lo nuestro, y venimos haciendo las cosas bien. Creo que estamos en diferentes situaciones, Automoto viene de una caída, y nosotros de una remontada, que eso por ahí nos da un poquito de ventaja, pero como decís vos, acá en la cancha nuestra ellos ganaron, y nosotros ganamos allá, así que eso te da la pauta, de que puede llegar a salir un partido totalmente distinto a lo planeado, y bueno, nosotros obviamente estamos, estamos no confiados, pero estamos con las expectativas altas, y sabemos que es un 50-50, que puede llegar a darse para cualquiera de los dos equipos, así que estamos trabajando para eso, y ya te digo, como venimos en alza, estamos bien, estamos bien, creo que Automoto también tiene un buen equipo, que sabe a lo que juega, y nosotros también, así que esperamos que salga un lindo partido, y que sea lo que Dios quiera, ojalá para nosotros. ¿El domingo se sale a buscar el partido, o se sale a un poco, no sé si se estudiaron al rival, porque al rival ya lo conocen, ya se enfrentaron, y nosotros hemos buscado todos los partidos, desde que empezó el campeonato, por ahí, como te dije hoy, por circunstancias del partido, te da que, que tenés que meter un poquito la cola atrás, y tenés que defenderte un poco más, manejar los tiempos sobre todo, porque nosotros tratamos de meterle mucha intensidad, pero eso te lleva a tener, por ejemplo, 30 minutos, que los metés en un arco a rival, y los otros 15, debido al desgastece, tenés que cuidarte un poquito más, y tenés la pelota, pero bueno, estamos, ya te digo, en un buen momento, y laburando esas, puliendo esas cosas que nos faltan, para tratar de hacer los 90 minutos, como nosotros queremos. Salvo en el caso de la última expulsión, ¿el plantel después está completo? Y sí, nos falta Joaquín solamente, Luchi volvió la lesión, ahora no tuvo minutos, pero está bien para jugar, así que, que estamos completitos. ¿Un mensaje para la gente de Unión? No, que estén tranquilos, saben que, que la mayoría de los chicos somos de acá, que dejamos todo en cualquier partido, no solo en los clásicos, sino que intentamos, siempre ganar, y dejar al club en la mejor posición, que donde merece estar, y que los chicos que se vienen a sumar, prácticamente son ya del club, como le pasa a José, como le pasa al Gordo, pero ahí Joaquín y Lucha, se sumaron ahora, pero están comprometidos, y que estén tranquilos, que vamos a dar lo mejor. ¿Esto es paso a paso, o se sueña en grande? Y, no sé, yo en lo personal, lo sueño en grande, porque, ya me ha tocado vivir muchos clásicos, y, y cuando me toca perder, los sufro mucho, y, y ganarles es una cosa hermosa, que, bueno, ustedes saben que el clásico de acá, es distinto, incluso a los de Suárez, y a los de la Liga, se vive con otra pasión, y, y siempre está en la expectativa, y las ganas de ganarlo, obvio que, que por ahí te toca perder, te toca empatar, eh, pero bueno, eh, se sufre, y, se está con ansia, una vez hasta entrar a la cancha, una vez que entra, después, ya te tranquilizás, y, y el partido te va llevando, creo que, que esas ansias, tienen que estar, siempre están, o sea, no son nervios, pero son ansias y ganas de jugarlo, que están siempre, creo que a todos les pasa, hasta, hasta la hora del partido, y por más partido y año que tenga, siempre van a estar, pero bueno, son lindas, y son lo lindo que tiene el fútbol, también. ¿Te imaginas a fin de año en la final? Sí, obviamente, venimos haciendo un buen papel de hace ya, eh, tres o cuatro años, estando en las semifinales, eh, haciendo las cosas bien, la base está, tenemos la misma base, de esos años, así que, que falta soltar ese escalón, que, que es el sueño que tenemos todos, creo que todo jugador de unión, o de cualquier club, soña con, con salir campeón, y dejar una marca, y una huella, eh, a donde está, nos pasó con el federal, que por ahí es un paso que, Cuñón nunca, nunca había dado, y ahora se nos da, también de estar siempre ahí arriba, y esperemos poder salir campeones, y, y es el sueño que tenemos todos.